Arranca Rojas por el callejón central, sigue Rojas, iba Rojas, atención el centro de Medina El golpe de cabeza, pegó en el palo de Vegetti, lo venía buscando otra vez ahora Mendoza participando por la izquierda, el cabezazo de Vegetti, la pelota es estrella del travesaño de Arias De buena intervención el arquero de defensa y justicia y ahora la fortuna de su lado